¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver… ¿Qué están emitiendo en vivo? A ver, ¿qué están emitiendo? De grandísimo presentador solo queremos informar que en el día de hoy el Tino Lara y José María Valentín han aparecido muertos en la zona norte de la ciudad de Marbella. Parece ser que han estado involucrados en un tiroteo en el cual parece ser que han estado involucrados en un tiroteo en el cual José María Valentín acabó con la vida del Tino Lara. ¿Dónde se va el cámara? Un tercero acabó con con la vida de José María Valentín dejando dos víctimas mortales. El señor Tino Lara y José María Valentín. Todo esto después de que hoy un juez diera la orden de detención contra ambos sujetos por el asesinato hace 20 años de las hermanas más de 20 años, hace unos 25 años de las hermanas del Tino Lara que fueron asesinadas por el mismo para quedarse con absolutamente toda la herencia de su familia. Acompañamos en el sentimiento a todos los familiares del Tino Lara y José María Valentín Tino Lara, agárame la vara. Con mi parte y por parte de toda la policía queríamos que fueran detenidos y procesados por la justicia. Ya que con mi parte y por parte de toda la policía queríamos que fueran detenidos y procesados por la justicia. No va a poder ser. Ahora mismo sus restos descansan en el hospital central de Marbella. La verdad, yo no tengo pensado ir y creo que ningún policía tampoco, después de todas las difamaciones que nos hicieron. Nos hicieron. Eh… Así que nada. La rueda de prensa termina así y que descanse en paz y… Gloria bendita. A chuparle al Tino Lara. ¡A chuparle al Tino Lara! Estaría leyendo en los comentarios. No, él no lo estaba leyendo. El Tino Lara. ¿Quién coño? Un policía sería, ¿no? Me imagino. Seguro. Todos los policías son Tinos, madre. Ay, Dios, qué risa. Tío, ¿por qué no los puede ver él, tío? Me haría dado a usted que lo piense bien. Espera, voy a llamar a Kenneth porque he leído sus comentarios. Adiós. Un hijo de puta, ¿eh? No sé por qué. Hola, reina hermosa de mi vida. Preciosa, corazón. ¿Cómo estás? Kenneth. Dímelo, guapa. No te da vergüenza… No estás manos libres. Es que estoy con mi geme. ¿No escuchas? Sí. Hola, amor. Sí, te escucho. He estado leyendo los comentarios en la retransmisión de la muerte de mis jefes. ¿El qué? ¿El qué? ¿Perdón? La retransmisión de la muerte de mis jefes. He leído los comentarios que habéis puesto, Jarrito. ¿Qué pasa? ¿Quién te llama? La Mari Pili está diciendo que está avergonzada de nosotros por nuestros comentarios de la transmisión. Te voy a decir que nos hackearon. Preciosa. ¿No te da vergüenza? Es que… Debería darte un poquito de vergüenza. Te quería… Te quería contar algo que… Nos hackearon a Harry y a mí. Nos hackearon nuestro Instapik, nuestro todo. Estamos hackeados, reina. Nos robaron el celular y estamos usando todas nuestras cuentas. para insultar a la gente. Usted sabe que Harry y yo no somos de insultar absolutamente a nadie y nos hackearon y perdimos todo y nos robaron y empezaron a insultar a todo el mundo de nuestro nombre. Espera, espera. ¿Estás haciendo algo ahora? Ahora mismo… Ya recupere la contraseña, Kenneth. Ya recupere la contraseña, Kenneth, de mi cuenta. Sí, ya la recupere. Ah, vale. ¿Con quién habla? Con Mari Pili. ¡Ah! ¡Maripili! Nuestro perfil para insultar en una transmisión. ¡Maripili nos han hackeado, nena! ¡Buah! ¡Qué vergüenza! A ver, ¿pero os lo robaron de verdad o os lo robaron? ¡Nos hackearon! Podéis ser sinceros. Nos han gustado los insultos. Claro. Eran divertidos. Estaban ingeniosos. No, no. No hackearon, no hackearon. No somos así, ya lo sabes, Maripili. No le creas que estaban avergonzadas. Me dijeron que somos unos sin vergüenza. Pues… No hackearon, nena. A mí me gustaría que te hubiese gustado, la verdad. Pero no hemos sido nosotros, la verdad, sinceramente. Nos llamaron para insultarnos por los comentarios, yo lo sé. Porque me dijeron que soy unos sin vergüenza. En realidad, os íbamos a decir que de eso no soy muy vergüenza. Mira cómo se ve, mira cómo se ve. Qué risita, eh. Me gusta que lo veas a Maripili. Pero bueno. Ah, vale. Pues sí, yo. Me pone cachondo. ¿En serio? Sí. Oye, en realidad es super guay, amor. ¿De verdad? Sí. Me he perdido. Me he perdido. Me he perdido. No está como sabían. ¿Qué? Hasta luego, preciosa. Besitos en el caillou a cada uno, ¿oyeron? Besitos en el caillou. Besitos en el trastillo. Vale. En la cabeza, mejor. Vale. ¿Es lo rápido que cambian de versión? Sí. En la cabeza, mejor. Es que me dijo besitos en el trasero, ella y nosotros. Yo le dije, mejor en la cabeza. Jajaja. Estos no son horas de llamar.